¿Y qué pasa con los escribanos que también se están movilizando? Ellos hablan de mucha burocracia, de procesos que son muy lentos, por lo tanto se están manifestando, Alex. Adelante. Asimismo, Carolina, esta manifestación que se da frente a la sede de la Dirección General de los Registros Públicos de aquí sobre la avenida Eusebio Ayala, los escribanos que se movilizan, esto en reclamo justamente al sistema de recepción que se está teniendo justamente aquí, al cual denuncian de que elentencen bastante su trabajo. Vamos a hablar justamente aquí brevemente con Gilda Cris, una de las representantes también aquí de los escribanos, sobre esta situación que está entorpeciendo su trabajo debido al sistema que es bastante lejos. Sí, actualmente es el sistema el que no funciona, o sea, eso se suma a las llaves de eficiencias en la implementación de todos los sistemas en el registro público. Lo que hace que haya mucho retraso, lo que hace que la economía no se mueva. Hay que entender que esta institución, a través de esta institución, el país funciona también. Acá entra mucho dinero, pagamos tasas judiciales, somos agentes de retención de IVA, de renta. Entonces, somos unos buenísimos aportantes al fisco. Esto tiene que funcionar como un reloj. Los negocios jurídicos tienen que ser muy importantes y parece que no son así, porque nosotros estamos sufriendo hace muchísimo tiempo el retraso y la falta de fluidez en todo lo que sea negocio jurídico. Gilda Cris, por ejemplo, ahora si alguien quiere vender su casa, su título, ¿en cuánto tiempo normalmente eso tarda? Y ahora con este sistema, ¿cómo se está retrasando? Miren, es absolutamente impredecible decirle a tu cliente cuándo va a poder firmar la escritura de transferencia. ¿Por qué? Porque el sistema no anda... Yo voy a ser específica. Acá hay un único problema, porque problemas para el que trabaja siempre hay. Problemas para el que trabaja siempre va a haber. Pero si nosotros tuviéramos la puerta abierta, si el profesional viene y habla con el funcionario o con quien sea, y llegamos a una cuarta y solucionamos el problema de entrada, de salida, de observado, etcétera, etcétera, hubiera sido mucho más loable para todo. No solo para nosotros, para el pueblo. Esos prójimos que lloran por su título porque necesitan vender su casa y no lo pueden hacer. Y la única responsable es la directora del registro. Exhorto a la Corte Suprema de Justicia a que no le tenga más ni un solo minuto, porque ella es el 80%. Ella es el 80% de todos nuestros problemas. Y no puede ser que en la cabeza de una persona esté girando la economía de un país. Es absurdo por donde le miren y ellos se emperran y que ella tiene que continuar. Y ella en 23 años, solo Stroessner fue tan antiguo en un cargo público, 23 años hace que ella está acá. Nunca en su vida logró poner orden en esta institución. Y le siguen manteniendo. Dios mío, ¿qué es lo que pasa acá? Hay otra cosa. Es una cadena. Cuando vos hablas de trabajo, es toda una cadena. Nosotros los escribanos necesitamos certificados preescriturarios. Y uno de ellos es lo que expide el registro público. Entonces se tranca. El banco que da un préstamo para personas que solicitan préstamo para hacer su vienda, para reconstruir, para comprar o lo que sea. Desde el banco ya se está ganando. El banco ya es un negocio. La cadena. Empieza la cadena. Después se tiene que comprar la casa, se tiene que reconstruir. Todo está parado. Todo, todo está parado. Te voy a dar un dato. Me llamó hace una semana el presidente de un banco, uno de los más importantes de acá, y me dice, escribana, ¿qué es lo que pasa con el registro público? Tenemos 200 millones de dólares retenidos acá en el banco que fueron préstamos otorgados a personas que van a comprar su vivienda. Y no se puede hacer porque no salen los certificados. Imagínese lo que es 200 millones que estamos permitiendo que fluya dentro del sistema financiero del país. Es una locura esto. Por un lado están los programas AFD para la vivienda. Hay dinero. Se cambia el presidente, se cambia el director. Se trata de que haya dinero para los bancos para que todos accedamos y mejoremos. Pero no se puede dar, se tranca. ¿Qué le parece? No, hay gente que te dice, ya no quiero más. Ah, todavía sigue. A mí me dijeron, todavía sigue después de tres meses. Que le llamas y le decís, ahora está, puede firmar. Ah, no, pues ya no. Desisten, ya no quiero. Hay veces que se mueren. A mí me dijeron, nosotros tenemos que presentar, atender la denigración, certificados médicos con cáncer de las personas. Terminal. Terminal. A mí me tocó juntar los certificados médicos de cáncer para que ella nos expida. El registro nos expida los certificados. Se llama pronto despacho. Hay veces que te dice, tu caso no corresponde, no califica para un pronto despacho. Y yo le contesto, y la salud, la salud califica. Bueno, parte de lo que menciona la escribana, muy indignada también por toda esta situación que se presenta y la dificultad que tienen a la hora de realizar su trabajo, cuando lo que todos en realidad buscamos es la eficiencia. Es lo que están destacando en este momento. Te dejamos, Alex, para que sigas con la cobertura y más adelante estaremos nuevamente en comunicación. Se unen los escribanos y se manifiestan de este modo.